Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 30 de enero. A continuación, las noticias más importantes. Entre el 27 de marzo y el 24 de agosto de 2022, el sistema penitenciario salvadoreño reportó 50.311 nuevos ingresos en las distintas cárceles del país, según cifras oficiales divulgadas por Human Rights Watch y que confirman la crisis carcelaria que se ha generado con la implementación del régimen de excepción. El sistema carcelario de El Salvador registró una ocupación del 287 por ciento durante los primeros cinco meses del régimen, en los cuales un promedio diario de 340 personas fueron enviadas a los distintos centros penitenciarios. En el caso del Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, la población penitenciaria aumentó de 7.600 a 33.000 reos, mientras que en el penal de Izalco el número de reclusos pasó de 8.500 a 23.300. Aunque las cifras oficiales divulgadas por Human Rights Watch revelan datos hasta el 24 de agosto de 2022, las autoridades sostuvieron a inicios de enero que los capturados durante el régimen ya suman 61.300, lo cual refleja un total de 97.025 privados de libertad y coloca a El Salvador como el país con la tasa más alta de población carcelaria a nivel mundial. Protección Civil contabiliza más de mil viviendas afectadas luego de 15 días de actividad sísmica en Aguachapán. El 60 por ciento de las viviendas han sido declaradas inhabitables. El director de Protección Civil, Luis Amaya, informó este lunes que hasta la fecha se han identificado 1.138 viviendas afectadas en la zona de San Lorenzo y la frontera con Guatemala, en Aguachapán. Agregó que muchas personas decidieron no trasladarse a albergues y a estas familias se les han instalado carpas y también se les ha apoyado con alimentación y otras necesidades. Desde el 15 de enero pasado hasta las 6 de la mañana de este lunes, el Ministerio de Medio Ambiente contabiliza 698 sismos y subrayan que el origen de esta actividad es atribuido a la activación de fallas geológicas en la zona y no está asociado con actividad volcánica. El defensa del platense Ronald Padilla fue citado a declarar en la delegación policial de Zacatecoluca luego de la trifulca que tuvo con el delantero de la Alianza, Rodolfo Celaya, en el partido disputado el pasado domingo 29 de enero. El platense negó a través de un comunicado que el futbolista haya sido capturado por la PNC. Asimismo, el equipo confirmó que Padilla se someterá a las sanciones que el Comité Disciplinario de la Federación Salvadoreña de Fútbol le imponga, así como las correspondientes al reglamento interno del equipo. Hasta el momento, ni la PNC ni la Alianza se han pronunciado al respecto. Cerca de la mitad de los motociclistas en El Salvador circulan sin licencia de conducir, afirmó el viceministro de Transporte, Nelson Reyes. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, que recoge estadísticas oficiales de accidentes de tránsito, el 30.58% del parque vehicular actual corresponde a motocicletas, es decir, hay 490.155 motocicletas en El Salvador. El funcionario también se refirió a las muertes en accidentes de tránsito y afirmó que los motociclistas representan la cifra más alta. El observatorio detalla que de 105 muertes registradas del 1 al 29 de enero, 56 corresponden a motociclistas. En ese sentido, Reyes justificó la necesidad de endurecer las multas de tránsito y los controles vehiculares para todos los conductores. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.